¡Dale, ya! ¡Dale, sapo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay! Se fue. ¡Sapo brincando! ¡Sí, el sapo! De tres pasos lleva. ¡Huelo! ¡Huela! ¡Huela, sí! ¡Solo sapo faltaba! ¡Huela! ¡No, papi! ¡Papi, falta papi! ¡Nosotros con Chugas tenemos el récord de pasarlo en seis segundos! ¡Mire, papi! ¡Vama! ¡Papi se anda escondiendo! ¡Mire! ¡La parranda vamos a dar! ¿Qué es más aquí, viejo? ¿Está más cerca? ¿Y por qué, viejo? ¿Por qué parranda? No, ahorita va con treinta, eh. ¡Ah, chiste! ¡Dio que viejo no hace! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Diseis! ¡Dis siete! ¡Diesiocho! ¡Decinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintituno! ¿Y cuánto la pase? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! 29 30 30 30 30 30 30 30 no es mentira pero estamos arruinados y por qué porque Yo no sabía, espérense, espérense. ¿Por qué caíste? Porque caíste, hágale, usted no sabía, pero... Ya, robió todo. ¿Por qué no pegué, pues? ¿Por qué no estaba? ¿Qué distante, pues? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bomba! ¡El chelito! ¡El chelito también! ¡Pues sí, Angie! Angie... ¡Buena Angie! ¡No, hombre Angie! ¡Angie! ¡Chugar! 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 ¡Lipe cayó! ¡No! ¡Bajo de agua era! ¡Chugar! 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 ¡Estoy bueno, camarón! ¡Sí! Voy a ver estos videos yo. Voy a ver estos videos yo, porque necesito actualizarme. Quienes andan... Quienes andan bien. ¡Oye, camarón! ¡Ay! ¡Parranda ahí! ¡Parranda ahí! ¡Ay, dale vos! ¡Ayudale! ¡Ayudale! ¡Ayuda! ¡Ayuda Mipe, divide! ¡Ayuda Mipe! ¡Ayuda Mipe! ¡Ayuda Mipe! ¡Ayuda Mipe! ¡Ayuda Mipe! ¡Yo le ayudo! ¡Vení, vení! ¡Yo le voy a ayudar! ¡Moly! ¡Ayúdame Moli! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdale, bicha! ¡Andy! ¡Vamos yo, voy yo! La pelona, la pelona Bicha, recuerden que nos acaba Sí, nos acaba él Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, otra más Relajado, relajado Aquí está el puente, viejo Habla de lado, camarón Si lo alcanzo, lo tiro Si lo alcanzo, lo tiro ¿Pues eso, viejo? ¿Así? Bien, firme Dele, dele, dele Déjase la vuelta, viejo ¿Qué ha arruinado este hombre? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Por tu culpa, desgraciada, ¿cómo que yo camino ahí? Ni te paraste, pa' Mira, tiene allí como una hora Ay, 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 ay Ay, no Es que mide poco, a los gorditos se les mueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mirame, siete, ocho, nueve, diez, ahí es papi, dale, dale papi, dale papi, sin parar Chugarriuso, hijo de esta ñuñeca, dale, ay, 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 se deslizó, se deslizó, se deslizó, otra vez mamá, otra vez, pero nadie, no me ha ido, no, los que faltan, que le den, Henry, Choco, el otro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, diez, allá está su casa, vamos pey, vamos pey, dale papá pey, díganlo chugar, dale pey ya, dale pey ya, uno, dos, tres, de qué, esta bicha me está ahí, 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 me Ahí la pasa gente Sí, así la pasa Sin marear Así sí la pasaron Así sí Pero no vayan a ser las bichas Que ahí hasta nos marearon Mira a nadie Nos marearon Y a nosotros Tenemos que reponerla Es peso pesado Estricta ¿Por qué no se va a la carmen? ¿Por qué no se va a la carmen? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Él no va a ser carne Llega a hacer pesas con 15 libras Y aparte de eso Te toma proteína ¿Qué? Es lo que yo le dije Pero se come viejo No lo dejes Viejo mire ve Así va a terminar como vos Se recuerda viejo Se recuerda cuando le dimos paz a Julio Que en vez de proteína, harina le estaban zambando No le creeron Harina de pan Tomaba Porque el bote decía proteína Y era harina de pan El bote decía proteína El bote decía proteína En el recipiente tenía proteína Le echaron montón de harina de pan De la que usábamos para reto hasta gorgoja Y le dijeron que era proteína Porque ahí decía proteína Pero al otro lado decía harina Y él decía que rica está esta proteína Y no sentía que era harina Y no sentía Ay no Ah pues obvio Pero pasó como una semana así Con esto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez No colabora este niño ¿Dónde está la casa vos? Dime Yo estoy aquí Dale Lipe Pero el día que queda Lipe ¿Para dónde? Quíde Vamos Lipe Ya por Lipe Ya dale Ya dale Si Me pasmaba Vamos Lipe Ya pasó todo Ya pasó todo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Corra, corra, corra Corra, corra Ay cayó Es que ya está listo Está listo Tiene el ojo Sí ya está listo Ahí ya Ay bien Aquí que diga Lipe Retame pues Que vergüenza Pero si lo pones a retar Lo hace Cinco Seis Siete Ocho Seis Siete 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 Esta bicha es mala Sí odia a Choco Esta bicha No queda a Choco Miren Ella sí la está apoyando Yo también Vamos Choco Vamos Choco Vamos Choco Dale Dale Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Va este otro Terminado Terminado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vamos Henry Vamos Henry Ya sin tanta mentira Ya bicho Vamos Henry Vamos Vamos gordo Ay no O sea que Nada Diablo Nada Nada Pensa muerto O sea que todo el tiempo Que vamos a grabar Y cada vez que falle Va a decir La regué La regué Hija Mira Espérate Espérate Mira Te voy a decir algo Sabes Camarón me dijo Camarón me dijo Yo en vos no confío Me dijo Y me Espérate Espérate Y mira Espérate Y me Espérate Y baja Que el que vino Y me dijo Que él confía más En la Camila Que en mí Y sabes De que yo Mira Donde está su guerrera Donde está su guerrera Que todas las de San Isidro Hasta la Casey pasó Y la Carmen de la Unión Y la Camila de la Tenisa Pero yo voy Que él dice Mi guerrera Mi guerrera Y donde está su guerrera Es que la verdad Fíjate que no Es que no Es que no Ay a él No estabas vos Miguelito Para motivar A la Camila Pero he pasado Todo Es que vos Tenías que estar aquí Tenías que estar aquí Temprano Te perdiste De unas cosas Tenía unos asuntos Ahora temprano Y por eso no vine Pero Este Voy a necesitar Desayudo Ustedes también Pero La verdad Es que Si me han O sea Yo vengo Y me dicen Peor de Si vos fueras El capitán A elegir El capitán Para abajo Este Te da El Mólico